Fujimori en 7 años de carrera, pura obra desconocida y la única que se hizo popular fue el más grande fracaso de Mappa Y Sayama en 12 años con su único manga, solo una obra y rompió internet y al mundo dejándole ganancias millonarias a Mappa Sí señor Y compitiendo directamente con los grandes shonen No, es que mi One Piece es mejor que tu Shingeki, mi Dragon Ball es mejor que tu Shingeki Lleváis 40 años publicando, hijos de puta